El 14 de abril es el Día Mundial del Chagas, tiene un montón de actividades a nivel mundial, este día especial, y en Río Cuarto, en el marco de un proyecto de extensión que estamos desarrollando desde diciembre, en el que participamos tres carreras de tres facultades diferentes. Por un lado estamos desde Biología, de Exactas, desde Salud Pública en Veterinaria y desde Trabajo Social de Humanas. Entonces tenemos este proyecto de extensión donde estamos llevando actividades de información, comunicación y educación en ámbitos formales y no formales, específicamente en esta oportunidad en el barrio Las Quintas. Entonces vamos a tener este sábado la oportunidad de compartir una feria que se hace en el centro Santa Clara de ese barrio, y vamos a aprovechar esa oportunidad para difundir el Día Mundial del Chagas entre las otras actividades que contemple el proyecto. ¿Y en esta difusión qué aspectos se enfocan, qué cuestiones se concentran? Sí, este año hay un lema, digamos, a nivel mundial, que es el que se sugiere desde la Organización Mundial de Salud y la OIPS también, que es hacer énfasis en que el Chagas tiene tratamiento, ¿no? Solamente, a ver, hay prevención y hay tratamiento, entonces enfatizar que las personas que tienen Chagas tienen derecho a acceder a ese tratamiento y por supuesto seguir insistiendo en las medidas de prevención de todas las formas de transmisión del Chagas, no solamente en la transmisión vectorial a través de la vinchuca, que por ahí es la más difundida, sino también en otras vías que en la Argentina tiene cada vez más relevancia, como es la transmisión vertical, ¿no? De persona gestante a hijo o a hije. Entonces, bueno, esas dos vías serían fundamentalmente las que hay que visibilizar. Que hay mucho más Chagas del que se conoce, que hay mucha gente que tiene Chagas que no lo sabe, la importancia de hacerse un análisis y en el caso de tener la enfermedad, bueno, hay, digamos, alternativas. Esos serían los mensajes centrales de este año. ¿Por qué cree que esta enfermedad que es tan antigua todavía no ha podido ser erradicada en nuestro país? Sí, en realidad el Chagas es a nivel mundial ahora el problema, porque empezó siendo endémica de Latinoamérica, pero se ha globalizado, producto de las migraciones, de la globalización. Entonces, tenemos Chagas en muchos países. O sea, la situación es un problema en Estados Unidos, en Europa, y también continúa haciéndolo en los países latinoamericanos. El Chagas no ha tenido mucha asignación de recursos económicos para su... Sí para tal vez su estudio en dimensiones biológicas y médicas, pero no se han puesto los esfuerzos necesarios para, por ejemplo, una vacuna, que recién está ahora iniciándose el proceso para que tal vez de acá a varios años tengamos una vacuna disponible, como actualmente ya existe, por ejemplo, la del dengue. Los medicamentos que hay para el tratamiento de la persona con Chagas datan de varias décadas, tienen efectos secundarios, digamos que son adversos. Entonces, eso a veces también limita que las personas adhieran a ese tratamiento y continúen tratándose. Y aparte es una enfermedad, además de ser silenciada, que mucho de Chagas no se habla, por más que esté, también es una enfermedad silenciosa a nivel de que podés tener Chagas y no saberlo, porque no siempre da síntomas. De hecho, de cada 10 personas que tienen el parásito que causa el Chagas, solamente 3 desarrollan o manifiestan síntomas de la enfermedad, el resto no. Entonces también hay muchas... Acompaña, digamos, al que es silenciada, que es silenciosa, no da, como el dengue, por ejemplo, una sintomatología tan evidente. Entonces también pasa más desapercibida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!